¿Qué tal? Amigos y amigas quienes ven Frenadeso Noticias, les saluda Ronaldo Ortiz. A continuación, la noticia del día de hoy. Así como anunció la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo, en la provincia de Chiriquí también se realizó la gran movilización del pueblo este jueves 18 de marzo. Esto es para que respete el gobierno de Ricardo Martínez y al pueblo panameño. Veamos el reporte desde esta altiva provincia. Esta lucha es del todo. Todo el pueblo y todo el pueblo interno, la Argentina se derecha de Blo Los gobernantes nacidos y los que están por la zona. ¡Nos quieren pelear! ¡Nos van a ser vencidos! ¡Es pobres unidas! ¡Nos van a ser vencidos! ¡Es pobres unidas! ¡Nos van a ser vencidos! La situación es al propósito de los 7% que ha aumentado el gobierno Martinelli que ahora es que según la campaña que pronunció que ahora le tocaba al pueblo a pagar más impuestos y eso es lo que nos ha tirado a la calle para poder imponernos en contra de tantas persecuciones y tantas cosas que el gobierno programa actuar en contra de la sociedad del pueblo panameño más humilde de este país. ¡Nos van a ser vencidos! ¡Es pobres unidas! ¡Es pobres unidas! ¡Es pobres unidas! ¡Es pobres unidas! Unidos en la lucha y el trabajo irá, la patria cubrirá, su paso ya, anuncia el porno. En realidad esto quería incrementar el costo de la vida de la comarca, aparte de que ahora mismo los productos de la canasta básica en la comarca están sumamente caros, la distancia de transporte, también incremento de los productos de primera necesidad dentro de la comarca. En todo el territorio donde habitan más de 140 mil habitantes no ha habido aumento de salario mínimo, no ha habido generación de empleo para las comunidades. Entonces el incremento del impuesto de transferencia de bienes inmuebles y de servicios afectaría enormemente el bolsillo de los humildes no ha habido bucle, aparte de que empujaría a la extrema pobreza a la mayoría de la población y estaríamos hablando de más de un 150% del pueblo no ha habido bucle que estaría empujado a condiciones infrahumanas. El dinero de Chiriquí se unió para protestar porque no estamos de acuerdo con el mal, un pueblo mío jamás será vencido. De pie cantar el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardiente batallón de sus manos. Estamos en desacuerdos a la reforma saca plata de Martinelli. Nosotros votamos por Martinelli para que estuviéramos por un pueblo como debía ser. Martinelli está pidiéndonos más impuestos para repartir sus mochilas que se rompen y para repartir esos cuadernos que son de la población cualquiera. Nosotros en sus casas sufra, se partimos cuadernos perforrados que tienen 200 capaños, que son más grandes que los que hay en los comienzos. ¡No hay victoria! ¡No hay victoria! ¡No hay victoria! ¡No hay victoria! Bueno, estamos hoy aquí manifestando el movimiento popular, las organizaciones sindicales presentes, Citra Vanapá, Citra Pá y Suntra, las comunidades también están presentes, mentialistas, en contra de lo que se viene dando con el presidente Martínez, todo el neoliberalismo que en estos momentos estamos viendo, el 7% impuesto al pueblo panameño, cosa que verdaderamente estamos en contra de todas estas reformas, ¿Qué están haciendo en estos momentos al pueblo panameño? Se debe a los altos costos de la vida, a una serie de irregularidades que está cometiendo nuestro gobierno, que el pueblo ya no resiste y por eso protestamos. ¿Estás en desacuerdo con el aumento de los impuestos ahorita mismo? En desacuerdo con todas las medidas que perjudiquen a la sociedad panameña. Bueno, la manifestación es una muestra del grado de conciencia que está adquiriendo el pueblo panameño para denunciar todo lo que va en detrimento de su calidad de vida. Aquí esta marcha pacífica es una muestra de que el pueblo está dispuesto a librar una gran batalla por la justicia social. Creemos que ese es el norte fundamental que persigue el movimiento popular panameño y ha tenido un respaldo extraordinario de todos los sectores de la sociedad y en este caso particular del pueblo chiricano. Bueno, ahorita mismo el movimiento popular del pueblo panameño está en la calle diciendo al presidente fascista, militar, civil, Ricardo Martinelli, de que el pueblo no está de acuerdo con la reforma tributaria que el gobierno de Martinelli está llevando, ya que en tiempos de campaña nunca nos dijo que para hacer obras sociales le iba a meter la mano al bolsillo de los panameños. Jamás nos dijo eso. Por eso el pueblo, el sector estudiantil, el sector sindical, todo el pueblo general se encuentra en la calle diciendo a Ricardo Martinelli, que era uno de los, uno tanto más de los gobiernos que siempre engaña al pueblo. Ahora le toca al pueblo pagar más impuestos, la comida más cara, más cara el pasaje y también la medicina más cara. Así que el pueblo panameño ya está en la calle diciendo al gobierno de Ricardo Martinelli que no estamos de acuerdo con su política. Estamos luchando contra la creciente criminalización del movimiento social por parte del gobierno de Ricardo Martinelli, contra la reforma a la educación que no beneficia en nada a los estudiantes y contra el aumento de los impuestos del 100%. Esto fue Frenadezo Noticias. Queremos recordar, sigamos solidarizándonos con los educadores panameños que se oponen a la transformación curricular. Además, con los trabajadores del Suntra, quienes luchan por mejores condiciones de vida para el pueblo y que son reprimidos y agredidos por el gobierno actual. Esto fue Frenadezo Noticias, tu medio alternativo por la liberación nacional y social de nuestro pueblo. Se despide a ustedes, Ronaldo Ortiz. Hasta pronto. Música Música Gracias por ver el video.